Hola, mi primera pregunta es para Manolo, ¿cómo surgió la idea de la serie? Bueno, la idea de la serie surge de observar y ver a tantas madres que están a mi alrededor y justo de un momento muy particular de un amigo que había decidido tener a su bebé por vientre subrogado y eso para mí abrió todo un debate con mi grupo de amigos de toda la vida en donde me di cuenta que todo el mundo teníamos una, es horrible decir opinión pero bueno, realmente sí lo es, opinamos de los demás, eso es un gran defecto de lo que hacemos y fueron horas y horas y horas y yo estaba de acuerdo en cosas y en otras no y de repente me di cuenta que había una historia de la cual no se ha hablado tanto y bueno, ya en los días pasaron y le metí el mundo más oscuro y bueno, me divierte muchísimo haber creado Sagrada Familia y Alba Mac, Carolina, ¿qué es lo que más os gustó o lo que más os llamó la atención cuando le disteis el guión? a mí me asombró que de hecho lo leía y según lo leía yo pensaba que iba a hacer el personaje que luego hice Alba volví y dije en el mail, ¿quién hago? ¿de Blanca? y digo no me voy a querer no me veía en absoluto haciendo el papel de Blanca para nada pero dije, qué bien, qué reto maravilloso como actriz, a ti lo que te gusta enfrentarte a retos y ya estaba Manolo para cuando tuviese mis dudas decirle Manolo, ¿qué estoy haciendo? o sea, más bien Manolo, ayúdame ¿te acuerdas al principio de los ensayos? me decías, estás muy arriba Macarena ya venía yo de hacer comedia, ¿no? de la que se asesina y entonces me, bueno, confié plenamente en él, en que él me fuera dirigiendo realmente muchas veces yo salía con una indecisión tremenda del rodaje diciendo, no he hecho nada, no he hecho nada yo a veces pienso que si me aburro haciéndolo es porque no estoy haciendo nada sin embargo estoy totalmente equivocada no tengo que hacer nada para, ¿sabes? no haciendo nada ya, estoy creando el personaje era muy divertido el proceso que vivimos porque me decía Macarena, ayúdame y yo, bueno, vamos a bajar y bajaba, no estoy haciendo nada y yo, ¿sabes? era como un debate constante y luego leyendo el guión, evidentemente ya no solo me interesó el tema de que tratara la maternidad de distintos, como distintos personajes afrontan el tema de la maternidad sino que quizá incluso me llamó más el tema de cómo Manolo ha querido hablar de las apariencias y de cómo la gente parece ser, es quien realmente distinta como la gente la ve creo que está muy bien reflejado el resultado, lo hemos hablado mucho de la serie nos ha gustado incluso a Manolo más que el proceso, yo creo sí, para mí ha sido, suscribo muchas cosas de las que ha dicho Macarena y también para mí, yo lo que vi cuando leí el guión es como qué raro que Manolo Caro quiere hacer esto o sea, digo, no sé, no sé qué quiere hacer y eso ya me gustó porque vi a alguien intentando hacer algo nuevo y eso a mí me atrae entonces, pues me metí de cabeza y eso ha sido un proceso muy de no saber muy bien qué estábamos haciendo y luego ver un resultado que yo me he sorprendido muchísimo y he entendido de qué tipo de serie estábamos haciendo pero creo que mucho tiene que ver con que no hay mucho referente no, tú ves la serie y no hay nada que se parezca por lo menos aquí en España es muy, es extraño fíjate, a mí las referencias que más me venían a la cabeza y son súper evidentes la serie son el cine thriller de los 90 como, pues eso, tesis pero bueno, que tampoco es una cosa como para vender la serie porque no tiene nada que ver con la serie pero tiene algo, hay algo que sí no sabría decir qué pero hay algo que hay mucho amor por el cine tú quieres mucho el cine hay mucho amor por el cine en esta serie y eso se nota aunque sea una serie aunque lo puedas, ¿no? como, definir como melodrama pero tiene una vuelta de tuerca más que tiene que ver con eso con contar historias con crear mundos y eso es interesante bueno, en la serie hay una pequeña trama que es, bueno, con Iván y con Álex que es parte de Representación en el CTDI que siempre está súper presente en tu obra, Manolo y quería saber si para ti es importante siempre, conscientemente, incluir representación y Alba y Macarena, si para vosotras es importante que haya representación a la hora de elegir un proyecto yo lo que, no entiendo por qué utilizan los periodistas la palabra representación no, me he quedado un poco de piedra antes que, no sé perdóname, que no entiendo por qué qué quiere decir representación que se incluyan las series que haya presencia de presencia de del colectivo del CTDI no sé si te quiero decir porque si existe la realidad claro, que si tiene presencia en la vida lo raro es que no tenga presencia en la ficción justo esa era parte de mi respuesta yo hablo de lo que conozco y de lo que me atañe y de lo que me mueve y obviamente no es una agenda es que yo creo que tenemos que aprender a ya dejar eso de lado no hay una agenda no hay un ejecutivo o un manager o alguien que me diga Manolo, tienes que porque es un público importante ya sabes, porque pareciera bueno, yo siendo una persona abiertamente homosexual me pasa mucho que en el mes del Pride me llegan muchísimas ofertas y digo pero si yo no soy homosexual nada más en junio es porque tenemos que ponerle una cuota o una etiqueta a todo y yo en lo que hago intento no hacerlo desde ese lugar que se seguirá viendo en mis historias claro porque es el día a día de mi sociedad y de mi comunidad y del grupo donde vivo y de la gente con la que comparto ¿no? A mí yo quiero decir algo sobre esto y es que algo que me parece precioso en la serie es que realmente ahí sube la cuota de diversidad que no es más que subir la cuota de representación de la vida real ¿no? y no que haya una actriz racializada que es una de las vecinas de ¿no? y un actor con diversidad funcional jolín me parece que lo enriquece todo porque refleja la vida que está llena de personas que no son todas blancas cis, heteros y ¿no? como que que la vida real está llena de otras personas o sea no de otras sino de muchas personas así que a mí eso me agrada muchísimo quería preguntaros quería preguntaros bueno porque comentaba Álvaro Rico que que creemos que las familias son muy normales ¿no? y luego en realidad no lo son entonces ¿por qué? o sea ¿creéis que la gente se va a sentir identificada con estas familias que parecen que parecen muy extremas pero a lo mejor son más normales de lo que pensamos? yo creo que el tema a mí ese tema me interesa muchísimo y creo que se ha visto en mis proyectos el tema de la familia yo siempre apelo a decir todos tenemos una familia disfuncional y si y si lo entendemos desde ese lugar podemos manejarlo mejor y tener una buena mejor una relación mejor con nuestros padres con nuestros hermanos quien conforme nuestra familia o decidamos que es nuestra familia el problema es cuando se venden como familias funcionales ahí es cuando dices si tú me dices que tu familia es perfecta esto va a terminar en una sagrada familia y se le va a hacer una serie ¿sabes? yo te diría que quizá para mí el mayor éxito de la serie lo bien que ha sabido reflejar esa realidad porque es la cruda realidad que todos intentamos aparentar o demostrar que somos quienes en verdad no somos o la gente se cree de puertas para adentro somos una cosa y de puertas para afuera somos otra perdona no estoy hablando de mí estoy hablando que creo que es así la cruda realidad igual que cualquier ser humano a la hora de moverse o sea de actuar en su día a día actúa ¿no? yo no es lo mismo cuando voy a pedir un crédito al banco no lo actúo con la persona mi forma de interactuar con él no es la misma que si voy a una cafetería a pedir un café me estoy yendo por los cerros de Úbeda pero es cierto que está muy bien muy bien representado y muy bien captado por Manolo el como esa diversidad tan grande de gente que hay que intentar ser o aparentar lo que no es eso para mí es el gran éxito de la película de la serie perdón yo creo que bueno la va a ver gente también muy diferente o sea esta cosa típica de todas las casas cohesionadas ¿no? de todos tenemos una familia disfuncional eso es tal cual pero sí que creo que hay gente que igual no se identifica porque es verdad que las familias de esta serie son de una clase y son de una clase de la que no es la mayoría de la gente pero creo que igualmente eso les va a interesar ¿no? porque hay algo de ¿no? como que en este barrio en estas familias cuando quitas como los problemas económicos que son los que realmente aprietan a las mayores de familias ¿no? que van a ver la serie de repente aparecen otros problemas ¿no? y que tiene que ver también como qué es una familia perfecta ¿no? que dónde están los estándares de lo que debería ser de lo que y yo creo que eso eso invita a una reflexión y a poder ver con distanciamiento ¿no? para para otro tipo de personas que llevan otras vidas ciertos temas y ciertas temáticas que aborda la serie y yo creo que eso también a veces no es tan importante identificarse a veces lo que es importante es que a la gente le interese lo que le estás contando ¿no? es como si coges y les cuentas la historia de la familia real pues no no es nuestra vida ¿no? pero a mí me interesa me interesa me interesa porque ¿no? ¿cómo es eso? porque coño al final repercute también sobre mí ¿no? bueno yo pensé que no me interesaba la reina y ahora estoy interesadísimo ahora que se movió mi marido se lo sabe todo me encanta pues tú sabes que al rey de la terra le gusta cambiarse 20 veces y yo digo pero chiquillo ¿dónde le es eso? bueno estos son casos muy extremos donde uno puede ver muchas cosas de la condición humana y del sistema ¿no? ¿no?